Bueno, mire, primero, antes de que me olvide, voy a tirar, yo ya la puse al agua hirviendo, sal. Sal, si no la pasta no la levantamos más. No la levantamos más. Le puse un poquito de aceite de oliva, como para que le dé un poquito también de sabor. Y vamos a echar nuestros fideitos acá. Y los vamos a dejar ahí, que se cocinen más o menos entre 8 y 10 minutos. Sí, si usted quiere lo podemos dejar un poquito más. Con esa cantidad de tiempo vamos a estar al dente. Ay, qué bien. Lo que es estar acompañado acá de una buena persona. ¿Viste? La otra salsa. Vamos a empezar acá. Tomate cherry. Sí, aceitito de oliva. Aceitito de oliva. Los ponemos acá. Ajo. Listo. Ajo. Bien. La dejamos ahí, que se vaya adorando un poquitito. Un poquito de sal. Sal, no te jodas, no te jodas. Pimienta. Un poquito. Pimienta, pimienta. Perfecto. Ahí estamos. Y ahora, segunda salsa. Zucchini. Zucchini. Vamos a poner todo esto, porque si no, vamos a empastar. Zucchini. Vamos a poner nueces. Nueces. ¿Sí? Están divinas las nueces. Las nueces son para el amor. ¿Un poquito de ajo le ponemos? ¡Sí! ¿Un poquito de queso le ponemos? ¡Sí! ¿Un poquito del otro queso le ponemos? ¡Sí! ¿Vivo? Y ahora le vamos a poner... Albahaca, ponemosle. Albahaca, sí, sí, sí. ¿Quieres comprar albahaca? Albahaca, albahaca. Dije que albahaca tenía que ir sí o sí, ¿se acuerda? Aceite. Sí. Un poco de aceite. Y otra vez, ¿qué le vamos a poner? Sal. ¡No! Agua de los fideos. Muy bien. Vamos a poner agua de los fideos. La salsa, ¿eh? Agua de los fideos. Espera que no se me vuelque, ahí está. Una, vamos a ponerle dos. Porque está muy bien, está saladita y afeitadita. Está todo, ahí está todo, está toda la masia. ¿Y no necesitamos tapar allá la pasta? ¿Cuál? Ah, sí, sí. Lo que pasa es que por ahí necesitamos un poquito de agua, pero... ¡Epa! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. ¡Perfecto! ¡Pará! ¡Campeón del mundo, soy campeón! ¡Listo! Segunda salsa lista. ¿Quiere probar un poquito? Sí, obvio. Y me dice si está buena. No, espere, espere. Yo con el cuchillo. Yo con el... Rambo. ¿Hoy está? Black Blood, no. Ah, vi el trailer de la nueva película de Rambo. ¿Viste? Tremendo. No voy a cagar con esto. Pero se puede cortar con el cuchillo. No demuestres la gente que hace eso. Primero dices y luego me dices que no estoy bien. Ah, está rica. Está dulzona. No, no tiene mucha sal. Está dulzona. ¿Está dulzona o no? Acá lo que vamos a tener, en principio... Esta es una, esta es una, eh. Espere, espere. Ay, espérame, eh. No me la mezcle, eh. ¡No! Mira, acá tenemos la... Acá, no sé, a ver si pudimos marcar la diferencia. En la de mi mano derecha está más verde. Sí. Y en la de la izquierda vamos a encontrar algunos otros pigmentos. ¿Sí? Está buena, eh. Están buenas las dos. Esta está más dulzona. Va, prueba esa, va a ver. Esa está más fuerte. Esta está más fuerte. Esa. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo voy a pasar a un bowl, como hice con la otra, porque acá vamos a tirar ya los fideos después. Así que esto lo vamos a poner acá. Nuestra segunda salsita. Me gusta hacer esto, eh. Me gusta, me gusta. Esta. Esta, esta, esta es power. Esta es power. Esta es power. Acá ya tenemos los fideos que se están... Ojo, igual recontrala. 3.50 van. Después vamos a... 3.50. ¿3.50? ¿Faltan? No, van. Van. Ah, bueno, listo. Bien, acá apagamos. Y ahora nos falta que se terminen de cocinar nuestros ricos fideos. Sí. Y vamos a armar nuestros bowls con la pasta y la sal. Fantástico. Me encanta. Vamos a repasar los ingredientes, entonces, de nuestros... De nuestras salsas, ¿sí? Salsa siciliana y pesto de zucchini y tomate cherry. Muy bien. Un diente de ajo, 150 gramos de tomate cherry, 180 gramos de suculini. De zucchini, 40 gramos de nueces. Suculini es el seco de río, ¿no? Claro. 40 gramos de nueces, 8 hojas de albahaca, 60 gramos de parmesano, aceite de oliva, sal y pimienta. Esto es para 250 gramos de fuchili. ¿Qué es 250 gramos de fuchili? Es una pezuno... Es para el gordo valor. Una porriba, porque son 250 de fuchili. Mire, con la salsa... Para dos personas, ¿eh? ¿Eh? Para dos personas. No englobes a todas las personas. No metamos en la misma bolsa... Pero 250 es mucho para una persona. No metamos en la misma bolsa a todo el mundo. Claro. ¿Vemos la otra salsa? ¿Podemos verla? ¿Estamos en condiciones de verla? No. Bueno, vamos a... Ahí la tenemos, ahí está. Claudito. Señor. Y la salsa, el pesto, la siciliana. También para 250 gramos de fuchile. Fuchile, fusili, ¿cómo le decimos? Fusile. Fusili. 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 Fusili, dice Cecilia. Una berenjena, 20 hojas de albahaca. No, falta. 70 gramos de ricota, 120 gramos de Agustina Cherry, 40 gramos de almendra, 70 gramos de queso parmesano, aceite de oliva, 70 centímetros cúbicos, sal y pimienta. La cantidad que cada uno de ustedes suponga es lo que corresponde. Vamos a un corte, cuando volvemos, Cecilia Carrizo, Maxi Leniani y Gonzalo Capózzolo, casi como si fuesen los jurados malos de La Voz o de Fear Factory. Van a estar...